hola amigos de youtube aquí estamos en este nuevo vídeo donde hoy vamos a presentarles y esta y hay menos ok chicos hoy voy a presentarles cómo entrar en juegos del hambre por medio de un esquino pero sin que nadie más tenga tu otro skin como si fuera en minecraft pc ok muy bien este lo primero con interés este blog launcher este de aquí este mero que se los dejan en la descripción del vídeo cuando ya tengan descargado ese van a abrirlo van a abrirlo normalmente como si nada lo abrimos pero no va a iniciarlo no salimos o sea lo abrimos después no salimos y va a quedar de esta manera ok este después van a ir a una página se van a ir a una página de internet a una página que yo tengo bueno es la página que necesitan o que cuando entren ustedes a esta página van a observar que está todo así ahí está es así es lo que necesitan ponen su nombre después ponen su contraseña y en esta partecita de aquí eligen pues su skin que por ejemplo yo lo tengo aquí está una vez que ya tengamos esto lo seleccionamos le damos en upload pero se me olvidó decirles que tendrán que irse a la play store porque no la tengo aquí no no la tengo bueno no importa nos vamos a ir a la play store cuando ya estemos en la play store vamos a escribir livebot no puedo ahí está y ustedes se van a instalar esta aplicación en su teléfono bueno como no tengo espacio por mi modo pero ustedes lo instalan ok bueno cuando ya se hagan ese proceso ustedes se van a loguear de esta parte de aquí le van a dar el upload y ya cuando ya sucede eso como podrán observar aquí dice un pequeño mensajito dice sus estudios los skin o sea que ya estás logueado y listo o sea que ya puedes empezar ok ya cuando tengamos eso ya cerramos esto esto no nos interesa esto tampoco y quitamos el blog launcher también todo lo quitamos cuando ya lo quiten van a entrar de nuevo al blog launcher así de nuevo es extraño pero así es el proceso y van a entrar directo a los juegos de alambre y pues hace rato tomen unos cotillos y vi gente que os ha jugado y como podrán observar ya tenemos nuestro skin en minecraft bueno no me voy a loguear así pero miren ahí está somos uno entre tantos que loco está este ok ok como podrán observar hay mucha gente que what oh 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 wow oh esto está genial ok como podrán observar hay mucha gente que no tiene su skin todavía porque no ha podido realizar este progreso proceso por alguna razón no saben o no pueden tienen problemas o sea vean este vídeo y compártanlo con sus amigos para que puedan ver su skin y que se vean acá mucho mejores la verdad es como esta mega pro este me encantó está súper genial pero bueno chicos bueno este es what todos tenemos un blog launcher obviamente para hacer esto pero bueno chicos esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo like suscríbanse y comenten recuerden que los links y la y con todos los dejaré en la descripción del vídeo en la pk del blog launcher la página y todo ok espero que les guste el vídeo y nos vemos hasta el siguiente hola rey